Fideuá de pulpo con alioli de pimentón ahumado. Vamos a comenzar tostando los fideos en una bandeja de horno, bien extendidos a 200 grados durante unos 7 minutos. Aparte, doramos las patas de pulpo en una cazuela con aceite de oliva virgen extra y con la tapa puesta, que el pulpo es muy traicionero y nos la lía en un momento. Por otro lado, hacemos un sofrito clásico de ajo, cebolla, pimiento verde, todo picadito bien fino. Sacamos las patas de pulpo de la cazuela y la reservamos. Y en esa misma cazuela, con un poco de aceite de oliva virgen extra, pochamos las verduras del sofrito, ajo, cebolla y pimiento en ese orden. Añadimos romero fresco, unas hebras de azafrán, pimentón ahumado y mezclamos. Agregamos el tomate frito y vuelta a remover. Es el momento de poner los fideos bien tostaditos, pero nunca quemados y seguir removiendo. Añadimos el caldo bien caliente y mezclamos para repartir todo uniformemente. Dejamos que reduzca y cuando quede poco caldo, añadimos el pulpo cortado en rodajas, respetando las puntas, que son muy monas. Vamos a terminar la fideuá en el horno a 215 grados durante unos 7 minutos. El objetivo es que la fideuá se seque y los fideos se pinguen, se pongan de punta. Mientras, hacemos el alioli con ajo, un huevo, un toque de pimentón ahumado sal, aceite de girasol y aceite de oliva virgen extra. Para emplatar sacamos la fideuá del horno y la servimos con unos puntos de nuestro alioli de pimentón y unos brotecitos verdes, por el que dirán. ¡Buen provecho!